¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Alba y en este canal encontraréis principalmente DIYs de moda. Primero de todo, pediros perdón por haber estado ausente la semana pasada, pero es que he tenido mucha falla en la universidad y no me lo he podido compaginar todo. Y nada, en el vídeo de hoy aprendemos a realizar 5 bolsos muy fáciles de hacer. Un bolso está realizado a partir de una caja, otro a partir de una alfombra, a partir de un cojín, a partir de dos salvamanteles y de una bolsa o alguna cosa parecida. Y pues nada, veréis que son muy fáciles de hacer, muy baratos sobre todo, realmente ninguno me ha costado más de 3 euros y medio, creo. Son muy baratos de hacer, muy rápidos, muy fáciles y todo el mundo los puede hacer, de verdad. O sea, hay algunos que son cosiendo, otros que no, pero los que son cosiendo los podéis hacer perfectamente con silicón caliente. Y pues nada, si os gusta la idea, ¡empezamos! El primer DIY es este bolso tan, tan, tan bonito, hecho a partir de una cajita de madera. Para hacerlo, necesitaremos una cajita, una cadena, un trozo de tela y alguna herramienta para agujerear la cajita. Lo primero que vamos a hacer es marcar el lugar desde donde queramos que salga el asa del bolso. En mi caso, lo he hecho en el centro y a unos 2 centímetros desde la parte superior. Una vez tengamos los dos lados marcados, los agujearemos utilizando la herramienta que tengamos. A continuación, abriremos la cajita, colocaremos un trozo de papel dentro y marcaremos el lugar donde este se dobla. Esta pieza nos servirá para que el bolso no se abra del todo cuando queramos coger o sacar alguna cosa de dentro. Recortaremos el papel y marcaremos el resultado en la tela doblada, para poder obtener las piezas de los dos lados a la vez. Una vez tengamos las dos piezas recortadas, podéis elegirse hacer un dobladillo por todo el vuelo de la pieza para que el resultado quede más limpio y más profesional o no. Ahora pondremos silicón caliente por los dos lados de la caja y pegaremos la tela. Una vez tengamos las dos piezas pegadas, cortaremos la cadena a la medida que queramos que tenga el asa del bolso. Después, cortaremos un trozo de hilo, lo pasaremos por el agujero de la caja, le enhebraremos la cadena, lo volveremos a pasar dentro del agujero y haremos un nudo para que de este modo no se escape. Haremos lo mismo en el otro lado de la cajita y ya lo tendremos hecho. La siguiente idea es este mini bolso que últimamente estamos viendo por todas partes. En las tiendas acostumbran a valer unos 40 euros, pero nosotros lo vamos a recrear por unos 3. Los materiales que vamos a necesitar son silicón caliente, dos salvamanteles, un trozo de tela y cuerda. Lo primero que vamos a hacer es calcular un poquito menos del largo que queramos que tenga al costado de la bolsa. Una vez tengamos la medida exacta, pegaremos la cuerda con silicón caliente en un trozo de tela e iremos girando la cuerda por todo el alrededor. Y con mucho cuidado porque el silicón caliente quema muchísimo. Os puede parecer que este procedimiento será eterno, pero ya veréis que cuando le cojáis el tranquillo será un momento. Yo no he tardado más de 3 minutos, ya que al final la cuerda se iba adaptando a la tela por sí sola. Cuando estemos haciendo las últimas voltas, dejaremos un centímetro en la parte superior e inferior para después poder pasar la correa del bolso. Una vez tengamos el grosor que deseemos, recortaremos la cuerda y la tela sobrante. Ahora pegaremos los círculos en la base, uno a cada lado. Para la correa podemos hacer una trenza con la misma cuerda o comprar una tira ya hecha, como queráis. Una vez tengamos la correa hecha, la pasaremos por las dos aberturas que antes habíamos dejado libres, la doblaremos y la pegaremos con silicón caliente. Ahora, anudaremos un trocito de cuerda en el lugar donde hemos pegado la correa, para que de este modo quede más seguro y no se vaya a despegar. Si queréis cerrar el bolso, podéis coser un botón en un lado y un trozo de cuerda en el otro, como estáis viendo en el vídeo, pero esto ya va a vuestro gusto. La tercera idea es este bolso tan primaveral, hecho a parte de una alfombra de 12 euros. Lo primero que vamos a hacer es doblar la alfombra por la mitad. Una vez doblada, miraremos cuánto mide, en mi caso 29 centímetros y le restaremos la mitad de la anchura que queramos que tenga el bolso. En mi caso le resté 3 centímetros. Ahora, haremos un rectángulo que esté formada por la largura que acabamos de encontrar y la anchura que deseemos. Como he dicho antes, en mi caso será un rectángulo de 26 por 6 centímetros. Una vez marcado, cortaremos dos piezas iguales, una para cada lado. Lo primero que vamos a hacer es un dobladillo por las dos partes superiores del rectángulo. A continuación, colocaremos la tela rectangular en el costado largo de la alfombra y lo coseremos, juntando las dos partes por todo el alrededor. Una vez hayamos cosido los dos lados, giraremos el bolso. Finalmente, cogeremos las asas viejas de algún bolso que tengamos por casa o compraremos unas nuevas y las pegaremos con silicón caliente a la altura que deseemos. La cuarta idea es este mini bolso Bochic hecho a partir de un cojín. Lo primero que vamos a hacer es girar el cojín y quitarle la parte de detrás, con la ayuda de unas tijeras. Una vez cortado, doblaremos el cojín por la mitad, lo recortaremos por este lugar y a la largura que queramos que tenga el bolso. A continuación, haremos un dobladillo por las dos partes superiores de las piezas. Después, enfrentaremos las telas, dejando la cara bonita hacia adentro y las coseremos por todo el alrededor, menos por la parte donde hay el dobladillo. Una vez hayamos girado el bolso, cortaremos dos cadenas a la medida que queramos que tenga la correa del bolso y las pasaremos por cada uno de los dobladillos, ayudándonos de no imperdible. Una vez tengamos las dos cadenas pasadas, las cerraremos con la ayuda de una anilla y ya lo tendremos hecho. La última idea que os traigo es este bolso tipo capazo. Es el DIY más fácil de todos y a mi gusto es super, super bonito. Para hacerlo necesitaremos una cesta, aguja e hilo, dos botones y lana. Lo primero que vamos a hacer es coser un botón en la parte central superior de las dos caras de la cesta. Una vez cosidos, cogeremos o haremos un trocito de cinta o cordón. Si queréis hacer el mismo que el mío, lo único que debéis hacer es ir enroscando dos hilos entre sí. Cuando veáis que ya no se pueden enroscar más, doblaréis el hilo por la mitad y por arte de magia se creará esa especie de espiral tan bonita. Ahora, rodearemos los dos botones con la cinta que acabamos de hacer, haciendo un poquito de fuerza para que la parte delante de la tercera se junten y el bolso se mantenga cerrado. Haremos un nudo en el extremo y lo cortaremos. Con esta cuerda podemos ver como el bolso queda bien, bien, bien cerrado. Para la correa he querido hacer una cinta como la de antes, pero en vez de usar dos hilos he usado 14, para que quedara más gruesa. Una vez la tengamos hecha, la coseremos en los dos lados del bolso y ya la tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que os ha parecido este vídeo. Si os gustaría que hiciera más vídeos así, como haciendo, no sé, haciendo cosas que estén en tendencia, pero de una forma muy barata y con cosas que podemos encontrar en cualquier lugar. Y pues nada, también dejadme en los comentarios que os están pareciendo los vídeos en general, si tenéis alguna propuesta para un vídeo próximo o cualquier cosa, me la dejáis en los comentarios. Siempre os leo, os contesto y hago todo lo posible porque este canal esté a mi gusto y a vuestro gusto. Así que nada, adiós y hasta la semana que viene. ¡Gracias!